Música Hermano yo no entiendo como puede haber tanta gente pendiente a vernos caer Son espectadores 24-7 pero no me importa somos vencedores No vengo con mi fuerza sino con la del king Yo voy con el más grande con el dueño del team Aunque tiren la mala yo no me espanto Ando con el que saca todo el lamento Que siempre está atento cuando mal me siento Nunca pone excusa no viene con cuentos No importa la hora que lo necesito Yo clamo a él, él siempre me asiste En cambio hay gente que siempre se alegra Cuando uno tropieza con alguna piedra No hay nada más lindo que ver un hermano Que está bendecido con diez de las manos Por eso les pido queridos hermanos Quitemos la envidia que no salgo sano Estemos unidos que Dios sea el centro Unámonos todos por el movimiento Pero sobre todo llevando mensajes Sobre libertad no libertinaje Hablando de amor pero el de la cruz Cuando se entregó papito Jesús Cuidemos nuestro corazón Para que papá nos dé la bendición Son tiempos finales en esta ocasión Queremos que vos guardes tu salvación Hermano cuidemos nuestro corazón Que de lo que le emane no sea perdición Son tiempos finales en esta ocasión Queremos que vos guardes tu salvación Si te contara todo lo que piqué te dijeron Te parla, esas no son balas Son lenguas filosas que dicen que charlan Pero no tiene sentido Hablar de ese recorrido Porque tenemos que mirar a Cristo No la parles sin sentido Con amor, con perdón, sin rencor, sin celos Crecer y creer que él tiene control Dejar intacto lo que él ya vio Cuida tu corazón No dejes que te acaricien almas con dolor Padecen de amor Porque no vieron que sus brazos están mejor Y aunque se diferencien de amor No creas que eso es lo que dicen de vos Son humanos como vos Amalos no importa que tengan un error Y antes de mirar la paja mira esa pica en tu ojo bro El crecimiento y la salvación Son personal en base a una comunión Cuidemos nuestro corazón Para que papá nos de la bendición Son tiempos finales en esta ocasión Queremos que vos guardes tu salvación Que de lo que le manes no sea perdición Son tiempos finales en esta ocasión Queremos que vos guardes tu salvación Lúpez Lúpez La cosa en reino La hay un alarme La sin definida Lúpez La cosa en reino La sin definida La sin definida La sin definida